saludos de mi gente de youtube como están como están les vamos a traer una nueva entrega en la cual hablaremos del top dominicano que le llamó el top dominicano al alfa y la nota una noche también sinceramente no está haciendo un buen trabajo haciendo un buen trabajo porque ya viene el ritmo y que me contacto con manuel y no sé quién más también viene el ritmo y de de la blog con el neno esas son contenidos que van a explotar también tiene ritmo y de ella no es tuya que está matando en la calle matando que este sistema 4 50 millones en menos de un mes no sé si 50 anda por los 50 ya según lo que he escuchado pero vamos allá mi gente ya ustedes saben suscríbanse delen a la campanita y activo de este lado vamos allá aquí le traigo una entrega de la cual en la cual alofoque deja claro y dicho qué que el tema de ella no es tuya de alofo de de roche fue vendido a la sony vamos a aclarar a ver ella no es tuya escucha un éxito trataban de verdad durísima con este ritmo y el mozo estaba estaba en el disco no la conoció la actitud de la colina que se me en el extremo en argentina por ella por sudamérica muy pensado eso estaba tratando una canción que se le vendió a sony no me tengo ya no se le dio se le envió a sony y son como una multinacional y que la mativa a todos sus playlists la música con tanto rating ha sido gracias a la compañía la sony no puede que que roche y no una canción que se le vendió a sony que se le vendió a sony la compañía multinacional la canción está buena pero la canción está súper en la amada en spotify no eres tú es sony y las son que te escucha donde dice no es el sony no eres tú eso no eres tú roche y la zona que te ha ayudado a llegar ahí pero bueno sigamos ya y no es sony es tuyo y no es tuyo es el alfa o sea el tipo que tú le tienes demás que quiere que le vaya mal y tú le tiene envidio de todo el que me hizo a restituyó para que abra la conexión con sony se agrega a kindari la cuestión de my tower la vaina de en el clínico o leyendo lo que estaba en la vuelta y sony es que programa la canción en todos los playlists y si no todas las demás estuvieran con todos esos millones de vídeos bueno también en el momento de comenzar a sacar la canción de los playlist porque tienen un tiempo y una vida automáticamente se te cae toda esa película pero bueno aquí escuchamos lo necesario aquí escuchamos lo necesario de la clara que la música la canción de ella no es tuya remy fue vendida a sol y en la clara que porque los otros vídeos de roche no han tenido 12 millones en reproducciones entonces está la lógica pues a ven aquí entendemos donde la canción si se especifica que fue vendida ya ustedes saben mi gente esto fue todo suscríbete a la campanita y comenta me abajo abajo por lo menos para darte tu saludo para la segunda vuelta sí